Hello Kitty y sus amigos están de cumpleaños. La empresa que les creó, Sanrio, cumple 50 y ha preparado un extenso programa de festejos que incluye esta imagen. La de la gata más famosa de Japón flotando en la bahía de Tokio. La acompañan otras creaciones de la factoría muy conocidas también en este país. La fiesta se celebra en la isla de Odaiba. Durante una semana dará cabida a actos como este de evidente tirón mediático. Hello Kitty fue diseñada en 1974. En un principio se dibujaba sentada e ilustraba pequeños objetos de regalo para niñas. Sin embargo su popularidad creció rápidamente y empezó a aparecer con todo tipo de poses y trajes. En la actualidad la marca Sanrio comercializa su imagen en 70 países y es todo un icono de la cultura pop japonesa.